Yo quería añadir una dimensión, sobre todo en estos días, en los que se ha constituido, se está constituyendo el gobierno de una comunidad autónoma tan importante como es Castilla y León. Yo creo que cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. El Partido Socialista tendió la mano, estuvo dispuesto a ayudar a la gobernabilidad de esta comunidad autónoma. Esa conversación duró exactamente cinco minutos, porque yo creo que el Partido Popular ya tenía claro que iba a gobernar con Vox. Y es una gran preocupación, creo, para una buena parte de la población española ver que un partido que tiene una ideología y que tiene un discurso, que entre otras cosas trivializa la violencia de género, que este partido está entrando en las instituciones, que está entrando además en instituciones que quiere destruir. El discurso es claro con respecto a acabar con la España de las autonomías, es decir, acabar con el régimen que nos hemos dado con nuestra Constitución, pero de una manera, parece que perfectamente compatible con entrar en esas mismas instituciones. Creo que es un tema que nos preocupa y, desde luego, desde el gobierno de España vamos a seguir tratando de proteger, no tratando, sino protegiendo y garantizando el pleno respeto y la protección de los derechos constitucionales, de nuestros derechos fundamentales. Creo que este es un ámbito en el que no podemos dar ni un paso atrás.